Soy vocalista de la orquesta La Diferente y estoy ahorita adquiriendo el desarrollo de edición de video. Muy bueno, muy bacano para aplicar más que todo acorde a mi carrera musical. Entonces pues es algo que se acompaña mutuamente. En la orquesta hacemos música. A veces nosotros tenemos la oportunidad de grabar un audio, pero también entonces necesitamos de la otra parte, que es visual. Entonces cuando nosotros conformamos un producto audiovisual, entonces tenemos la facilidad de que más rápido nos conozcan en todo el departamento y en el país entero. ¡Suscríbete al canal!